Dile, dile que yo en mis sueños extraño hasta su sonrisa Dile, dile que el tiempo en mis noches es testigo de mi llanto Dile, dile que yo sabía que en la vida nada es eterno Dile, dile que no esperaba que se fuera de mi vida Dile, dile que yo en mi mundo creí que era mi fiel compañera Dile, dile que estoy muriendo y que me duele su silencio Con tu Los inquietos Dile, dile que yo en mi mundo creí que era mi fiel compañera Dile, dile que yo en mi mundo creí que era mi fiel compañera Gracias. 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 Gracias.